¿Sabías que la Biblia dice que no debes dejarte engañar por falsos profetas? Como lo dice el capítulo 6 de Lucas Guardaos de falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces Lo primero que tienes que saber es que Dios escoge a los profetas desde antes de nacer Como lo dice el libro de Lucas en el capítulo 1 Donde Dios habla a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y le dice Tu hijo profeta del Altísimo será llamado En otras palabras, no los elige por la antigüedad, ni porque un grupo de sacerdotes los elijan Tampoco los elige por su preparación académica, y mucho menos por sus logros económicos en el mundo Así que si un profeta es elegido por el hombre, será un profeta de hombres Pero si es elegido de Dios, será un profeta de Dios, ya que él los elige antes de nacer La función de un profeta es sumamente sagrada e importante, es por eso que el Señor invierte tanto tiempo en prepararlos Los profetas dan el mensaje a las naciones, no solo a sus seguidores Y hablan sin miedo en contra del pecado, el gobierno y la corrupción Así como de toda aquella influencia maligna que nos aleje de nuestro creador, de Dios Y de la destrucción de la tierra que es su obra Pero no nos vayamos a los extremos Ahora bien te preguntarás, ¿qué tiene que ver un profeta y un atleta de alto rendimiento? Bueno, permíteme decirte que un atleta se entrena desde niño Para poder llegar a una línea profesional cuando sea grande Conforme crece se vuelve un deportista profesional olímpico Que logra habilidades que para nosotros serían imposibles de igualar Es por eso que Dios se toma su tiempo Y que un supuesto profeta elegido por el hombre nunca logrará imitar En lo más mínimo a un verdadero profeta que fue enseñado por Dios Los profetas dan el mensaje a las naciones y no solamente a sus seguidores Ya que sabemos que la palabra de Dios tiene repercusión en todo el mundo De modo que cuando Dios habla todo el mundo debe escucharlo Entonces, ¿qué dices? ¿Y a qué conclusión has llegado? Ahora bien, el profeta tiene la responsabilidad de llamar al arrepentimiento a todo el mundo Y predicar el evangelio del único Dios verdadero Como ha sucedido a través de la historia con los diferentes profetas ¿Pero cómo es esto? Pero te lo explicaré mejor con el siguiente ejemplo Un profeta es un vaso de Dios Que se llena de su poder y que Dios moldea su voluntad Podemos poner el ejemplo de Juan el Bautista Que duró 30 años en el desierto Estos 30 años en el desierto lo prepararon Para tener un ministerio de 3 años Si te das cuenta de la diferencia Lo prepararon 30 años de su vida para servir solamente 3 años En otras palabras, para Dios es más importante la preparación del vaso Que lo que el vaso pueda durar No tuvo casa, no tuvo familia, no tuvo estudio universitario Ese fue Juan el Bautista Los profetas no tuvieron nada y lo perdieron todo en muchas ocasiones Como Isaías que anduvo desnudo predicando el evangelio O Juan el Bautista que llevó una vida de ermitaño Y seamos muy sinceros y veámoslos de la siguiente manera Un profeta es un siervo de Dios Es la voz de Dios en la tierra Por tanto, los profetas solamente necesitan la bendición de Dios Ellos no necesitan para ser profetas una limusina que los espere O estar llenos de lujos, traer relojes de marca Y ellos no tienen miedo a morir Defendiendo los preceptos que el Señor les ha dado Eso es un verdadero profeta Un profeta da profecías con las cuales da la comunicación que Dios le ha dado Para que el pueblo se arrepienta ¿Y qué piensas ahora que ya sabes lo que es un verdadero profeta? No te dejes engañar La Biblia dice Ahora que si este video te ha gustado Te invitamos a que te suscribas, participes y comentes Recuerda que para nosotros es muy importante tu suscripción al canal Gracias a ti ya tenemos más de 1.300.000 visualizaciones en nuestro canal de YouTube Y ya somos más de 12.000 personas suscritas al canal Te invitamos a que te suscribas para que este número suba Y podamos llegar a más y más personas Sin más ni más me despido Yo soy Josué García Y esto es La Biblia dice Hasta la próxima ¡Gracias!